Hola niñas y niños, pues ahora estamos en la materia de español con el uso de los signos. Ya habíamos hablado de este tema y pongan atención porque vamos a leer. Ustedes van a leer junto conmigo, dice aquí, escribe los, aquí dice los, signos, interrogación o exclamación que faltan en los siguientes textos. Fíjense bien cuando van leyendo en las letras, fíjense cómo suenan cuando yo las estoy leyendo, para eso es que yo pongo la pluma, ahora la voy a poner al revés, después colorea las escenas. Y miren, aquí tenemos una escena, le vamos a poner los signos porque eso dice la indicación que escribamos, cuáles signos son, si es pregunta o si es exclamación. Y bien, vamos a ver aquí, primero vamos a observar bien la imagen. Ella viene corriendo, como asustada, ¿verdad? Y él está observándola, sorprendido. Ahora vamos para acá. Dice, un día en el viejo oeste, aquí cada que veamos un guión es porque va a hablar alguien, va a hablar alguien en el escrito. Y aquí ven otro guión, pues eso, otra vez que va a hablar alguien. Entonces aquí va a hablar alguien, dice, y vemos el signo de exclamación al inicio. Dice, Juan, ¿qué signo le vamos a poner aquí? ¿El de interrogación o el de exclamación? Eso es, vamos a poner el de exclamación, pero hacia abajo, así. Háganlo. Y luego dice, otra vez con exclamación. ¡Sálvame! ¡Por favor! Está pidiendo ayuda. Entonces aquí se cierra el signo de exclamación. Y aquí vuelve a hablar alguien. Y con el signo de exclamación también. No temas, Laura. Y aquí, ¿qué vamos a poner? ¿Qué signo va? Ahora, si empezamos con un signo de exclamación, terminamos con un signo de exclamación. Y el de exclamación va hacia abajo. Y finalmente dice, yo te salvaré. Sin exclamar ni nada, yo te salvaré. Entonces ya con esto terminamos esta primera actividad pequeña y vamos a la que sigue acá abajo. Vean la imagen. Bien, aquí, ¿qué es lo que ustedes observan? Bien, está un señor montando su caballo. Dos vienen a pie. Parece que traen armas y como que algo le va a pasar a este señor del caballo, ¿verdad? Ahora vamos aquí a su cuadro, porque tiene su cuadrito y dice, aquí no hay signo. Pero sí sabemos que va a hablar alguien porque hay un guión largo. Este se llama guión largo. El de las restas, cuando restamos en matemáticas, está por la mitad de su tamaño y va acá en medio. No va abajo. Este es guión largo. Está un poquito más hacia arriba. O donde lo pongan en la resta, a un lado, a lo derecho o abajo, como yo les había dicho. Pero aquí dice, ¿qué quieren ladrones? ¿Qué es una exclamación o una pregunta? Eso es. Es una pregunta. Porque incluso es esta palabrita que ven aquí que dice, ¿qué? Está acentuada. Cuando es pregunta, las primeras palabritas como qué, cuándo, dónde, por qué, van acentuadas. Entonces, aquí va un signo de interrogación. La pista también es una palabra que le sigue acentuada, que quiere decir que trae un acento. Y al final se cierra porque les está preguntando, ¿qué quieren ladrones? Ahí está. Y luego aquí ya habla alguien, pero con signo de exclamación. Queremos todo el dinero del banco. Ándale, ya sabemos que. Bueno, pues aquí como empezamos con signo de exclamación, vamos a cerrar con signo de exclamación. ¿Sí? Ahorita que están chiquitos y también cuando estén grandes, se van a seguir utilizando igual. Y aquí, fíjense bien, iniciamos con signo de interrogación y terminamos con signo de interrogación. Ahora vamos a la siguiente imagen. Dice aquí. Hay dos personas dialogando felices y hay dos personas que traen bolsillos con dinero. Parece ser que son los mismos que asaltaron, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a saber de qué se trata esta pequeña historia. Y dice aquí. Juan les entregó dos bolsas repletas. Y alguien, alguien se ríe, pero con signo de exclamación porque es una risa. Ja, ja. Acuérdense que exclamación no nada más es susto, también es una alegría o un grito de alegría o un grito de susto también. Bien, entonces se usa este signo de exclamación. Entonces, ja, ja. Y aquí cerramos el signo. Ciérrenlo. Aquí se va a abrir otro signo. Aquí. Pero vamos a ver cuál es el final. Aquí está. Es un signo de exclamación. Déjame ver si se puede decir aquí. Ajá. Es un signo de exclamación. Y dice. Tenemos todo el dinero. Entonces, están ellos como gozando de que tienen todo el dinero que robaron. Entonces, aquí el signo cuando empieza parece I. Porque el puntito lo lleva arriba. Cuando empieza. Y al finalizar, lo lleva abajo. Es muy pequeño, pero es igual que este. Que este. Y que está acá. Bueno. Y luego dice abajo. Alguien habla. Porque por eso aparece un guión largo. Cada que vean un guión largo es porque alguien habla. No se dieron cuenta de que les di piedras. Otra vez habla. Confesó Juan riendo. Ah, mira qué mal les fue. Van bien contentos. Y cuando abran las bolsillas. Estas que traen los. Estos. Este. ¿Cómo se les llama? No me acuerdo. Pero tienen un nombre. Pero ahí. Ahí llevan el dinero. Según ellos. Por eso están felices. Pero no. Están llenos de piedras. Entonces. Aquí terminamos la página 76. De esta semana. Si alguien va. Más adelante. Háganmelo saber. Yo hasta aquí. Vamos al corriente. Ya con español. Y voy a continuar con matemáticas. Y vamos a quedar otra vez al corriente. De toda esta semana. Aún así. Voy a seguir grabando. Diario. Diario voy a grabar. Para que no tengan pendiente de eso. Ah, miren. Sí. Aquí me está diciendo mi hijo. Mamá. Te faltó una. Ay, pues sí. Esta. Somos ricos. Dicen los ladrones. Y se cierra con signo de. Exclamación. Y aquí va el signo de. Exclamación. Pero cuando inicia. Parece y decíamos. ¿Verdad? Lo explicamos aquí arriba. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora sí. Terminamos esto. Vamos a matemáticas. Entonces. Aquí en matemáticas. Vamos a poner mucha atención. ¿Eh? Porque no hay este. Números. Pero hay cuadritos que hay que contar. Y vamos a utilizar los números. Dice. Dibujo las figuras geométricas. Aquí dice dibujemos. Copia las figuras geométricas. En las cuadrículas de abajo. A ver. Se supone que a lo mejor. En este momento. Mamá y papá no están con ustedes. Pero yo estoy con ustedes. Yo. ¿Quién soy yo? Pues la maestra Denise. A ver. Mucha atención. Están ustedes solitos con la maestra. Y entonces. Tienen que poner atención. Y si está mamá allí. O papá allí. No vayan. No piensen que estén. Que están ellos con ustedes. Quiero que ustedes lo hagan solos. Quiero que piensen. Y que observen bien. Lo que vamos a explicar. Aquí. Vamos a contar. Cuántos cuadritos son. Por la parte de arriba. De manera. Horizontal. Sí. Acuérdense. La rayita que se pone así. Es una rayita horizontal. Ay. Me quedó muy arriba. La que se pone así. Y la rayita que se pone así. Es de manera vertical. Bueno. Entonces. Vamos a contar los cuadritos. De manera horizontal. Empecemos. Son 15. Y ahora de manera vertical. Por cualquier lado. Por este o por este. De todas maneras. Es manera vertical. Son 10. No lo conté yo. Porque supuse que ustedes estaban contando. Entonces. 15 y 10. Bueno. Nada más queremos tenerlos de referencia. Para realizar este dibujo. En la parte de abajo. Que ustedes tienen. La cuadrícula. Pero sin dibujo. Necesitan contar los cuadritos. Los cuadritos. Ahora vean esto. De la esquina. Por la parte horizontal. Vamos a contar. Cuántos cuadritos hay. Donde empieza el dibujo aquí. De arriba. De la parte horizontal. Uno. Dos. Tres. Llegamos a la rayita. Tres. Pero. Son. En la pura rayita. Tres. Dos cuadritos. Hacia abajo. Uno. Dos. Y aquí. Empezamos. A dibujar. Hacia acá. Cuántos cuadritos azules. Hacia acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve cuadritos azules. Enteros. Y el cuadrito número 10. Solo se va a colorear la mitad. Y luego. Por aquí mismo. Nos bajamos. Al cuadrito. Que sigue. Que es este. Y solo vamos a colorear. Una parte de arriba. Para completar la cola. Y luego nos brincamos. De este cuadrito. Al siguiente. Y vamos a. A seguir la línea. Hasta la esquina. Y este. También vamos a seguir. La línea. Hasta la esquina. Para cerrar la colita. Ya tenemos la colita. ¿Verdad? Bueno. Entonces. Como ya coloreamos estos. ¿Y cuántos dijimos que eran? ¿Cuántos dijimos que eran? Nueve. Nueve. Enteros. Ahora vamos a colorear otros nueve enteros. Y luego. Otros nueve enteros. Ya cuando tengamos coloreados. Tres filas de nueve enteros. En la primera. Aquí en el primer cuadrito. Vamos a dibujar. Digo. A colorear nada más uno. Y vamos a dejar uno en blanco. Y vamos a colorear el resto. ¿Cuántos van a ser? Bueno. ¿No? Pues. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete coloreados. Y luego. Ya que tengas estos siete coloreados. Cuenta los primeros tres de aquí. Uno. Dos. Tres. Y luego los de abajo. Uno. Dos. Tres. Coloreas estos tres. Y luego estos tres. Y el cuarto no. ¿Eh? Porque esto no va coloreado. Y luego. Ya cuentas los últimos tres de aquí para acá. Uno. Dos. Tres. Y abajo. Uno. Dos. Tres. Coloreas estos. Y uno. Dos. Tres. Coloreas estos. Le pones en la pura esquina. De este cuadrito. En la pura esquina una bolita. Y ya convertiste al dibujo en un elefante. ¿Qué te parece? Así mismo le vas a hacer con este. Tienes que contar los cuadritos. Primero la referencia de la forma horizontal. Y la forma vertical. Y después ya cuentas uno. Dos. Y en la pura esquina. Empiezas el dibujo. Y empiezas a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Son los que vas a colorear. Y te fijas bien que arriba nada más sobró una fila. Tú estás en la segunda fila. De manera horizontal. Bueno. Pues. Te vienes aquí donde empezaste. En este. En este cuadrito azul. Te brincas al que sigue. Bajas. Y cuentas. Uno. Dos. Tres. Cuatro cuadritos. Que vas a colorear. Solo que dos. Los dos de en medio. Van a ser un poquito más fuertes. Porque van a representar la ventana. Y así sucesivamente. Te vas bajando. 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 Y no hagas los círculos. Hasta el final. Ni tampoco colorees. Tan fuerte esto. Hasta el final. La ventanita. Y sigues contando. Así como te enseñé. Por ejemplo. Aquí. Cuando llegues aquí. Van a ser. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Van a ser nueve cuadritos. Y luego. Aquí yo creo que son diez. Porque aumenta uno. Si aquí son nueve. Y aquí hay uno más. Diez. Y luego once. Y luego otra vez. Diez. Y ya finalmente. Te bajas aquí. En esto de abajo. Fíjate bien. Cuentas este cuadrito. Lo ves. Te fijas bien en este cuadrito. Y ves que en el que sigue. Aquí en la pura esquinita. Tienes que hacer una figurita. Para irle. Y en el cuadro de abajo. Vas a tomar nada más un pedazo. Para irle dando forma al círculo. Y te va a quedar parejito. Si te fijas. Donde está acomodado el color. Porque no se brinca hasta los cuadros de abajo. Ninguno de los dos. Están bien. Bien. Echecitos los círculos. ¿Eh? Entonces ese es el trabajo. De la página 194. Y así te van a quedar. Tú puedes hacerlos de otro color. ¿Sí? Bueno. Pues ahora vamos a la página 195. Mira. En la página 195. También. Ya llegó la hora de que pienses. No ves tantos números. Ves más líneas rectas. Y de manera horizontal y de vertical. Y también las ves. También acostaditos como diagonal. Y también ves líneas curvas. Bueno. Vamos a hablar de esas líneas. Mira. Dice aquí. Identifico los ángulos. Eso es nuevo para ti. Ni en primer grado lo viste. Ni en segundo. Hasta apenas. Entonces vamos a leer. Tú vas a leer junto conmigo. Voy a acercar un poquito el libro. para que puedas leer junto conmigo. Dice aquí. Te cuento que los ángulos son la apertura que tienen dos líneas rectas unidas por un punto llamado vértice. Se expresan con numerales y su unidad de medida es el grado. Este que está aquí entre paréntesis. Acuérdense que eso se llama en paréntesis. Bueno. Voy a explicarles. Esta flechita que está aquí forma. une lo que es el ángulo. Nada más es una figura que ponen así para demostrar que esto es un ángulo. Pero. A ver. ¿Cómo es eso maestra? ¿Me explica nuevamente? Sí. 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 Mira. El ángulo se forma al unir dos líneas. Es decir. Esta. Y esta. O esta. Y esta. Estos se llaman ángulos. Ya se están formando aquí. Aquí parece que no. Pero ahorita vamos a ver qué ángulo es. ¿Sí? También es un ángulo. Porque son dos líneas. Una que llega hasta aquí. Y de aquí. Aquí otra. Hasta ahí se ve el punto. Bueno. Ahora. Dice. Unidas por un punto llamado vértice. Aquí. Encierren la palabra vértice. Enciérrenla. Este vértice. Para que no se les olvide. Yo lo encerré con todo y el punto. Para que no se les olvide. ¿Cuál es el vértice? El vértice. Es la unión de esas líneas. Por eso aquí tiene un puntito. Miren. Puntito. 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 Y puntito. Es la unión de esas dos líneas. Bien. Y cómo. Entonces. ¿Cómo es el ángulo? Bueno. ¿Cómo es? Bueno. Pues el ángulo nada más. Es una figura que nosotros realizamos. Porque ya está hecha. Nada más para demostrarla. Y saber cuántos grados. Mide cada ángulo. Por ejemplo. Este es 45 grados. 90 grados. 130 grados. 130 grados. 180 grados. Y si le damos la vuelta. 180 y 180. ¿Cuánto es? 360 grados. Es el ángulo de un círculo. Bueno. Pero aquí no nos pusieron el círculo. Llegamos hasta aquí. Ahora pongan atención. Porque vamos a volver a leer. Y vamos a practicar en unas figuras. Para que ya no se les olvide nunca. Acuérdense que no tienen que preguntarle a mamá y a papá. Pónganme mucha atención en esto. Ahorita estamos ustedes y yo nada más. Todas las niñas y todos los niños. Aquí dice. Los ángulos. Pueden ser agudos. Los ángulos rectos siempre miden 90 grados. Puedes identificarlos en diferentes figuras geométricas. Como los cuadrados o los rectángulos. Entonces ahora vamos a ver estas dos figuras geométricas. Mira. Aquí están una línea. Otra línea. Le voy a poner un punto. Este es el vértice. Para que no se te olvide. Es más. De una vez pone los cuatro vértices. Son las esquinas donde se unen esas dos líneas. Y se forma el ángulo. En el cuadrado. Si tú mides con una regla de este extremo a este. Partiendo del vértice. Te va a dar un ángulo de 90 grados. Después. Mañana. Les voy a dejar de tarea. Que no. Sí. Para mañana. Consigan una regla. Para medir los ángulos. Bueno. Aquí tenemos un rectángulo. ¿Cuántos vértices tienes? ¿Cuéntenlos? No le pregunten a mamá y a papá. Ustedes cuéntenlos solitos. Y solitas. A ver. Pónganselos. Uno. Las esquinas. Acuérdense. Dos. Tres. Cuatro. Y si le miden con una regla especial. Que me van a conseguir para mañana. Van a medir que de aquí a aquí. Son 90 grados. Igual que el cuadrado. ¿Por qué? Porque miren la figura. Tanto la horizontal. Como la vertical. Y miren esta otra. Por ejemplo. Que es de 130 grados. Como está de forma diagonal. Y una. La horizontal derechita. De hecho. Las dos están derechitas. Pero me refiero a que esta está inclinada. Y mientras más se incline. Una de las líneas. El ángulo se va haciendo más grande. ¿Sí? Y mientras más se encoja una de las líneas. Porque aquí ya vimos la del cuadrado que es este. La del rectángulo. De 90 grados. Pero miren acá. Mientras más se cierre. Entonces va disminuyendo los grados. ¿Verdad que está divertido? Sí. Está divertido. Por eso ahorita les voy a poner su práctica. De tarea. Dice aquí. Observa. La siguiente figura. Y encierra. Con. Aquí dice con. Un círculo. Los lugares. Donde se. Forman ángulos rectos. Ya dijimos como cuáles. Como el cuadrado. Como el rectángulo. Ahora aquí los tienen. En la casita. ¿Y cómo es este ventanal? ¿Redondo o cuadrado? Sí. Entonces. ¿Cuáles son sus ángulos? Todas las esquinas. Todas. Donde está el vértice. Del vértice. Hacia. Adrentrito. Ustedes. Háganle así como aquí. Enciérrenlos. Así. Como aquí. Eso. Así. Y aquí también tenemos otro tipo rectángulo. Es una ventana. Y otra ventana. Y también las esquinas. Pueden hacerlo con las cuatro. Esquinas. Y también aquí. ¿Verdad? En la puerta. Y también aquí. En la banqueta. ¿Y qué les pareció? ¿Estuvo fácil lo de los ángulos? Bueno. Miren. Ustedes van a hacer aquí. En su cuaderno. Esto que les voy a poner. Aquí. Le van a hacer así. Van a hacer. Van a escribir la palabra ángulos. An. Gu. Los. Claro. Primero van a poner la fecha. Y luego después. El título va a ser. Ángulos. También. Este mismo. Pero con mayúscula. Y luego van a abrir una llave. Así. Esta se llama llave. Y luego van a escribir. ¿Cuántos tipos de ángulos existen? El primero es agudo. Y van a escribir. Agudo. 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 El que sigue recto. Rectos. Pueden ponerle agudos. Con ese. Rectos. Obtusos. Obtusos. Agudos. Y luego llanos. Llanos. Ahora bien. Le van a abrir una llavecita. A cada uno de estos. Y ahora sí. Van a pedir la participación. De mamá. Y de papá. O de papá. Si no está mamá. Y van a. Y van a. Entrar a internet. A ver cuáles son los. Ángulos agudos. Y lo van a escribir aquí. Ángulos rectos. Y los van a escribir aquí. En su cuaderno. ¿Sí? Ángulos obtusos. Si lo van a escribir aquí. Ángulos llanos. Si lo van a escribir aquí. Y. Si tienen alguna duda. Vuelvan a repetir el vídeo. Y ya terminamos con. Matemáticas. De toda esta semana. Es lo que se ve en toda esta semana. Pero yo voy a seguir grabando. Porque hay niñas y niños. Que se adelantan mucho. Porque así se los pide su cabecita. Y entonces yo. Tengo que adelantarme también. Y los demás. Nos van alcanzando. Pero se apuran también. Bueno. Pues. Ahora vamos a. Conocimiento del medio. Bueno. Estamos en conocimiento del medio. Identifico las plantas. Dice aquí. En letras pequeñas. Dice. Las plantas de mi comunidad. Las plantas de mi escuela. Las plantas son de distintos tamaños. ¿A ustedes les gustan las plantas? ¿Sí? ¿Qué color les gustan las plantas? Las plantas verdes. Este. Hay. Hay flores. Por ejemplo. Amarillas. Moradas. Rosas. De muchos colores. Rojas. Naranjas. ¿Sí? Árboles. Arbustos. Cactus. ¿Qué les gusta? Bueno. Aquí dice esto. Encierra la imagen. A ver. Niñas y niños. Pongan atención. Lean junto conmigo. Y donde yo ponga la pluma. Ustedes van a observar bien las letras. Para que ya no se les olvide. Y lo vamos a hacer rapidito. Encierra la imagen que no corresponda. Aquí dice no. Corresponda a cada clasificación. Árboles. Árboles lleva acento en la A. Para que nunca se les olvide. Árboles. Por eso quiero que observen bien. Y aquí tenemos. Este sí es un árbol. Este también es un árbol. Miren qué bonito este árbol. A mí me gusta más este árbol. Porque bueno. Me gustan todos. Pero este es más extraño. Me encanta. Me gustaría tener uno. Y sentarme aquí. A leer mis libros. Y mi Biblia. Me gusta mucho leer la Biblia. Aquí me gustaría sentarme. Con las rodillas dobladas. Y sí me gustaría llevarme. Como un lonchecito. Y estar ahí mordiendo una manzana. Y oyendo los pajaritos. Y no sé. Este árbol me causa paz. Me da una sensación de paz. Y aquí. Estos no son árboles. Por eso ustedes enciérrenlo. Así como está encerrado. Aquí en el libro de Montenegro. Enciérrenlo. Bien. Ahora vamos a plantas con flores. Plantas con flores. A ver. Esta planta sí tiene flores. Esa no la voy a encerrar. Esta también. Pero esta que está en la maceta. Sí tiene flores. Pero en la maceta. Y estamos diciendo que las plantas. Así que la vamos a encerrar. Porque esta es una planta. Toda verde. No tiene flores. Está adornada de flores. Pero eso no cuenta. Estamos hablando de plantas con flores. Y ahora vamos a plantas del desierto. Miren. En el desierto. Casi no hay agua. No. Hay algunos desiertos. Que sí les llueve. Allá cada y cuando. Pero no como. Como quisiéramos nosotros. Por eso son desiertos. Y las plantitas. Todas las que crecen allí. Ellas mismas. Son su fábrica de agua. Bueno. Entonces no vamos a ver árboles aquí. Ni muchas flores tampoco. Como estamos acostumbrados. En el desierto es diferente. Entonces. Plantas del desierto. Entonces. Que no corresponde. Pues esta no corresponde. Porque está llena de plantitas. Y también es un árbol muy bonito. Mira. Todo naranja. Son árboles muy hermosos estos. Me gustan mucho. Y. Esta sí. Fíjense. Puede crecer en el desierto. Y también acuérdense. Que ustedes parten en el nopal. Y qué es lo que hay adentro. Sí. Es como agua. ¿Verdad? Sí. Es algo gelatinoso. Igual los cactus. Igual. La sábila. Es otra plantita. Y vean. Qué buena es la sábila. Para desinflamar la panza. Sí. Y para dolores también. Para inflamación de todo el cuerpo. Hay que darle a la abuelita. Y les voy a decir cómo se hace. Ustedes consigan una sábila gruesa. Y luego. Un pedazo de sábila. Le quitan. Las espinitas de los lados. Y luego le quitan. La cáscara. Y. Y lo que es la gelatina. La ponen en la licuadora. Y le ponen. La mitad de cualquier jugo. Del que les guste. De naranja. De lo que sea. Hasta un agua de limón. Y lo licúan. La dejan allí. Porque hace mucha espuma. Y ya que haya bajado la espuma. La sirven en un vaso. Y luego. Se la beben. Si se las hace mamá. Porque ustedes están chiquitos. Pero díganle a la abuelita. Y la. Y qué le va a hacer. A la abuelita. Ya no le van a doler las articulaciones. Les duelen sus deditos. Las rodillas. Y me duele el codito. Y hay que. Y hay que consentirlas. Hay que curarlas. Les. Le pueden dar sábila. Y se. Y se va a desinflamar. Todo su cuerpo. En cuestión de. En dos horas. Yo creo que ya está desinflamada. Y. Y es muy buena. Y también es una planta. Que. Ella sola. Crea su alimento. Que es su agua. O su agua. Bien. Ahora vamos aquí. Uno punto. ¿Cómo se llama. El tallo duro. Y grueso. De los árboles. El tallo duro. El tallo. Sí. Ajá. El que. Acuérdense que las flores. Tienen tallo. Pero los árboles. Es. Es grueso. Entonces se llama. Tronco. Escríbanlo. La T. Palito largo. Palito bien largo. Aquí me los ponen chaparritos. Pero no. Ustedes hagan la T. Desde acá. Así miren. Como yo miren. Como la pluma. Así. Tron. Co. Ey. Ey. Alto. Si te salió mal. Tienes borrador. Vuelvelo a hacer. No te tienes que bajar del renglón. Y te tienes que subir. Y todas las chiquitas. Van por mitad de renglón parejita. No hagas trabajos mal hechos. Porque si no. Toda la vida van a salir mal. Y todo lo que hagas. Así lo vas a dejar. No. 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 Vamos a corregir desde ahorita. Agarra el borrador. Y vuélvelo a hacer. Yo le voy a poner un poquito más largo esto. Porque me quedó chiquito. Ahí está. Ya lo corregí. Ahora vamos a la número dos. Número dos. En donde crecen los agüehuetes. Y ustedes van a escribir. Cerca. De arroyos y manantiales. Pero la D le vamos a hacer largo. El palito. Y a la T también. De manantiales. Y a la L también. ¿Sí? Ahí está. Listo. Y ahora vamos a la tres. ¿Qué significa la palabra náhuatl? Agüehuetes. Quiere decir viejo del agua. Eso es lo que significa. Viejo del agua. Y vamos a poner los palitos largos de la D. De la L. Y listo. Con esto terminamos. La página 281. Que le corresponde a toda esta semana. En la planeación de los maestros. Y si ustedes van más adelante. Háganmelo saber aquí. Aquí en los comentarios. No se les pase. No les dé pena. Ustedes díganme. Maestra. En conocimiento del medio. Vamos en tal página. En español. Vamos en tal página. Pero no me vayan a poner nada más. Vamos en la página 250. Por ejemplo. Porque. No sé de qué materia. Y a veces. Me marcan por teléfono. Y ya me dicen la materia. Y todo. Y ya puedo ayudarles. Mejor pónganme la materia. Y la página. Donde debemos de ir. Para que yo les ayude. Antes. De que estén en la escuela. Y ya la maestra. Y ya esté contenta. Porque ustedes se están cumpliendo. Y me saludan a su maestra. Ella es su maestro. Ahora vamos a formación cívica y ética. Bueno. Niñas y niños. En formación cívica y ética. Vamos a ver. Promuevo la igualdad. Igualdad entre mujeres y hombres. Dice. Observa las imágenes. Y escribe. Debajo de ellas. Debajo de ellas. ¿Cuáles son las diferencias que notaste? Ah. Pero no se las mostré. No les dije que leyeran conmigo. ¿Verdad? Bueno. Otra vez. Observa. Todos conmigo. Observando las letras. Las imágenes. Aquí. ¿Dónde lleva el acento? En la A. Muy bien. Y escribe. Debajo de ellas. ¿Cuáles? ¿Dónde lleva el acento? ¿Cuáles? En la A. ¿Verdad? Bien. Son las diferencias. ¿Qué notaste? Inciso. Ah. Este no es inciso. Es pura A. Y luego B. Y ahora vean aquí. ¿Qué están haciendo toda esta familia? ¿Qué está haciendo esa familia? Bien. Ahora vamos a la otra imagen. ¿Y esta familia qué tal? ¿Mmm? ¿Notan ustedes alguna diferencia? ¿Qué están haciendo aquí? Ajá. Si se trata de igualdad, el tema nos está diciendo. Fíjense. Cuando vean el título o el tema. En su texto que van a leer, aquí viene la clave de lo que se va a tratar. Aquí es de la igualdad. Entonces, aquí toda la familia, toda la familia está trabajando, limpiando la casa. Y aquí está la mamá trabajando. El niño está trabajando. El otro niño está jugando y el papá está leyendo. ¿Cómo la ven? ¿Verdad que debe de existir un horario donde toda la familia esté arreglando la casa? Eso es menos peso para la mamá. Porque miren, miren qué a gusto. La mamá también tiene ganas de leer. Pero mírenla, ¿cómo anda? Y el papá nada más leyendo, miren. ¿Verdad que no es igual? Eso es promover la igualdad. Cuando todos están haciendo lo mismo. Luego dicen, ah, yo al ratito, dice el hermano. Y no hace nada. Este sí, pero este no. Ah, yo al ratito. Y el papá no quiere ni saber. No, no, a mí no me molesten. Yo estoy leyendo. Porque estoy trabajando. ¿Qué porque estoy? No, no, no. La igualdad. Todos trabajando y todos estudiando. Eso es lo correcto. Aquí, entre estas dos imágenes. Y también existe la otra. Cuando la mamá, puro arreglarse, se la pasa en el espejo. Y luego se ve de ladito. Y luego ya vio que no se ve bien. Y que esto y que el otro. Y el papá trabaja y trabaja. Y luego los niños tirando basura, juguetes y todo por todos lados. Y ropa. Entonces, ¿qué clase de casa es esa? No. Creo que en este momento es donde debemos de reflexionar. Todas las niñas y todos los niños. Y vamos a hablar con mamá y con papá. O si no, con mamá. O si no, con papá. O si no, con mi abuelita. Y le vamos a decir. Bueno, las de ustedes. Y le vamos a decir. Abuelita. O papá. Yo creo que va a haber un horario donde nos pongamos a arreglar la casa. Todos juntos. ¿Qué tal si tú haces lo más difícil? Por ejemplo, pintas. Por ejemplo, ves que se rompió. Y nosotros hacemos otras cosas que podamos. Y mamá también. Y así entre todos. Tenemos una casa bien limpia, bien ordenada. ¿Qué les gusta? ¿Esa versión? ¿O les gusta esta otra versión? Abuelita. O papá o mamá. ¿Qué te parece? Si tú sigues haciendo la comida. Nosotros nos sentamos a comer. Y ya que llegue mi mamá. Si quiere que nos lave la ropa. Y si no, nos la lavas tú. Y cuando mi papá venga. Este. Que se ponga a leer. O que si no, se vaya con sus amigos. ¿Cuál les gusta más a ustedes? Y la casa toda desordenada, ¿verdad? Entonces, ¿cuál versión les gusta más? Bueno. Pues ustedes van a escribir aquí la versión que más les gusta. Pero no solo eso. Sino que la van a llevar a cabo. Lo van a hacer. Sí. Ustedes niñas. Ustedes niños. Van a hablar con sus papás. Como gentes grandes. Se van a portar como gente grande, ¿eh? Para que pongan orden. A veces los niños y las niñas ponen el orden. Porque a veces mamá y papá. No, no. Nomás no. Algo pasa. Pero no. Ustedes también ya pueden ayudar así de chiquititos y de chiquititas. Así que vamos haciendo algo por nuestros padres. Y también si nuestros padres no lo están haciendo. Vamos les ayudando a pensar. Ayudándoles. No más poquito. Ellos piensan mejor que nosotros, ¿eh? Pero a veces ocupan ayuda de tantas ocupaciones que tienen. Y les recuerda. Y con eso ya otra vez vuelve a funcionar todo sobre ruedas. Aquí dice. Contesta las siguientes preguntas. ¿En cuál de las imágenes anteriores? No se promueve la igualdad. ¿Por qué? Ah, pues yo ya les expliqué. Solo escríbanlo. Ya llegó el momento de que practiquen la escritura solitos. Así que en la uno van a escribir esta diferencia. Y número dos. ¿Por qué es importante promover la igualdad entre niños y niñas? ¿Por qué es importante? ¿Por qué creen ustedes que sea importante? Las niñas y los niños son simplemente menores de edad y deben de ser tratados con igualdad. Por ejemplo, en la escuela. La maestra, si a un niño le dice lindo, tiene que decir lindo a todos. O mejor que no le diga lindo y que le diga por su nombre. Porque si no, los demás niños van a sentirse tristes. O bien, si alguien va a hacer el aseo y hay una niña, por ejemplo, que le gusta mucho hacer el aseo. Porque ella ya lo trae. Hay niñas bien trabajadoras, así como niños bien trabajadores. Y cada que ve el salón sucio, ella es la única niña que barra el salón y que levanta la basura. Entonces, ustedes que ya conocen la igualdad, tienen que hablar y decirle a esa niña, espera, vamos poniéndonos de acuerdo. Entre todos vamos ayudando a que nuestro salón quede limpio. Y entonces, de esa manera, ya se practica la igualdad. O igual, que la maestra o el maestro los trate igual a todos. Y mamá y papá también deben tratar por igual forma a todos ustedes, sus hermanitos. Y si nada más eres un niño o una niña que vive con su papá o con su mamá o con su abuelita, también ahí debe de haber igualdad. Entonces, escriban por qué. Porque se vive, se convive mejor, se convive más sano. Aquí ya no hay sentimientos encontrados de tristeza, de que a él sí, a mí no, etcétera. Póngalo en sus palabras. Porque es más bonito convivir en igualdad. Porque de esa manera hay paz. Sí, se promueve la paz. Y luego aquí. Encierra la situación que representa igualdad entre niños y niñas. A ver, pues a ver, ¿dónde se representa igualdad entre niños y niñas? Aquí que dice, a ver, este es un globo. Acuérdense que cuando vean un dibujo de esta naturaleza y una niña hable y le pongan un cuadrito así con una flechita, se llama globo, y este también es otro globo. Cada que uno habla, el globo se dirige hacia ellos. Entonces aquí dice, ¿puedo jugar con ustedes? Y el niño le dice con la mano alto. Es un juego para niños. ¿Qué les parece? Y en este, todos y todas están jugando. ¿Dónde se promueve la humildad? La humildad no, digo, ¡ay, maestra! ¿Dónde se promueve la igualdad? La igualdad. ¿En esta imagen o en esta? En esta, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dice arriba que hagamos? Encierra, dice, la situación que representa igualdad, acá, entre niños y niñas. Ay, cuando yo veo estas dos cosas, no, 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 me acuerdo. Mamás y papás no permitan que los maestros ni los directores de ninguna escuela les traten en desigual a sus hijos y a sus hijas. Siempre estén visitando la escuela y observando eso. De eso depende que los niños logren ser grandes profesionistas o se desmoralicen por la escuela, del trato que les den los maestros que son maestros comprados, pagados, o yo no sé de qué manera que no deben de estar dando clases en ninguna escuela. Pero ahí los tienen, no sé por qué razón. No lo permitan. Cuidemos a los niños, ustedes y yo, desde acá les digo, y yo los cuido a los míos, a los que yo tengo cerquita de mí. Entonces, aquí está. Se trata de eso. Y no nada más de la desigualdad que hay en las familias, sino entre los niños, pero también donde conviven los niños, con los maestros y los directivos de las escuelas. Entonces, aquí está. Igualdad. ¿Terminamos con esto? Sí. Terminamos con esto y continuamos en la siguiente clase. ¡Chao!